Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy descubriremos las trufas negras, que pueden llegar a costar más de 500 euros o dólares el kilo. Y visitaremos el lugar que más trufas producen de todo el mundo. Una micorriza es la simbiosis entre un hongo y la raíz de una planta. Esta es una raíz normal. Y esta es una micorrizada por una trufa negra. Las trufas negras son hongos que viven en simbiosis micorrizando encinas, robles, carrascas o avellanos. Se utilizan perros para indicar dónde están, ya que están enterradas y son dificilísimas de encontrar. El lugar del mundo que más trufas produce es el pueblo de Sarrión, con más de 30 toneladas de trufas al año. Todos los diciembre se celebra la feria de la trufa, donde se degustan trufas y se venden trufas y todo tipo de productos trufados, como huevos, aceite, arroz, sal, embutidos, quesos, mermeladas, brandy y cerveza trufada. También se celebra una competición en la que gana el perro que más trufas encuentra. Aunque los perros son muy buenos encontrando trufas, los mejores animales para encontrarlas son los jabalíes. ¡Gracias!